Amor Votas por mi mente Amor Lo nuestro solo fue Casualidad La misma O en el mismo Boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo El pasado, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido ver llorar a un gallo herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Ni si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Por ti Se acabó Se acabó Aléjate ya de mí Sola Ya lo ves Porque la vida es así Me hace falta tu presencia Cielito lindo vuelve a mí Cielo 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 Gracias.